Bienvenidos queridos amigos y amigas amantes de los perfumes a esta nueva reseña del Black Yago, hoy les traigo una reseña increíble de un perfume de oud indio que les va a encantar Bueno, aclaro a los amantes del oud, a los que les gustan esos perfumes misteriosos, oscuros, fuertes, duraderos, potentes Y con esa vibra de oud maravillosa, ok, a los que no conocen del oud todavía y quieren conocerlo También les va a gustar esta reseña porque este es un perfume de una calidad increíble, ok Este perfume que les traigo hoy es un perfume que está, su calidad, es un perfume que está a nivel de The Night de Frederic Mal Para mí, es un perfume de una calidad top, de los mejores perfumes de oud indio que yo he olido Que me transmite como todos sus matices del oud indio es este perfume, ok ¿Qué perfume es? Aquí está la botellita, si ven la botellita esa es hermosa Tiene una calidad, tiene un color increíble Por acá tiene el loguito La casa, ese perfume es Aqmal Aqmal es una casa árabe con una calidad increíble Tienen plantaciones de, creo que la plantación, tiene las plantaciones más grandes de oud de los países árabes Entonces, y la calidad que tienen es increíble Esta es su cajita Se llama Dan Ut Al Shams Si pueden ver aquí Esto es un eau de parfum Acá está 30 mililitros Una concentración del 90% Vean la cajita El logro de Aqmal Bien bonita Y bueno, hoy vamos a hablar de esta benza que tengo aquí No lo van a confundir con este otro Quede muy parecido Este es Mucalat Al Shams Les voy a hacer otro video para hablarles de este Este es de 50 mililitros Y este es de 30 mililitros El que les voy a hablar hoy es del de 30 mililitros Que es Ud Indio Ud Indio, solo Ud Indio Este es Ud Indio Con un miscle, con un poco de flores Un poco diferente Ok Entonces Vamos a hablar de Dan Ut Al Shams Ok Lo tenemos aquí Aquí ya me eché hace más o menos 35 minutos 40 minutos Tengo ya secado aquí en esta mano Me voy a poner aquí Un poquito en esta mano Ok Un poco porque esto Esto sinceramente es una bomba atómica Este es un perfume que cuando ustedes lo sprayen No se echen de para atrás Se van a echar de para atrás Si no han todavía interactuado mucho con estos perfumes de Ud Y más un perfume que es solo Ud Y más de esta calidad Entonces A los amantes de The Night Este perfume les va a encantar A los que les gusta The Night Este también les va a encantar Ok A los que no lo conocen Pues conózcanlo Si no quieren arriesgarse Comparse esta botellita Que está más o menos alrededor de económico 150 dólares Es un poco costosillo Porque es de 30 mililitros Pero la verdad Vale la pena Si no Compran una muestra Y lo prueban Así se dan de cuenta Si les gusta o no les gusta Y pueden tener la oportunidad De olerlo Y oler un perfume de Ud Indio Una calidad Excepcional Ok Entonces vamos a la reseña ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una salida Bastante Con cierta acidez Este Ud El Ud Siempre tiene cierta acidez Y más cuando es un Ud De muy buena calidad Este perfume En su salida Tiene cierta acidez Que ustedes van a sentir Es un olor Que se les mete aquí En la nariz Y perdura ahí Por buen rato Salida fuerte Muy resinosa Muy ahumada Ese olor fuerte A madera húmeda A tronco O Es un olor Muy concentrado Muy fuerte Muy potente De madera También como un poco A ese Cuando la madera Tiene hongo Cuando está mojada Cuando llueve Que ustedes ven Esos troncos viejos Esa sensación Ese olor Aquí está Lo tienen En su salida Potente Fuerte Se siente muy ahumado Muy resinoso Yo le siento un resinoso Muy parecido Al del aceite de resino El que uno se echa En los ojos En las pestañas En el cabello Bueno Tiene esa Sensación aceitosa Y resinosa De ese aceite de resino Es muy parecido La sensación Muy como balsámico Es una sensación así A mí me encanta Me encanta Pero porque Yo ya llevo Este es un perfume Que No es un perfume Que si tú no conoces De oud Te lo vas a comprar Y te va a encantar De una O puede ser que sí Pero es un perfume Que en el cual Mientras que vas Experimentando con él Le vas cogiendo amor Le vas cogiendo gusto Hay gente que Odia este olor Más cuando es un olor Puro de oud Para mí Me encanta Me fascina Entonces Y a los amantes de oud Les encanta Este tipo De olor Y sensación Y la oportunidad Es una oportunidad Maravillosa De oler un oud De indio Fuerte Potente Con una calidad Top Ok Cuando Si ya han olido The Night Y huelen este perfume De una Van a atraer Ese recuerdo De lo que Huele De The Night Y más que todo En la salida De The Night Porque The Night Cambia Desde ahí al principio Tiene esa sensación De oud Indio Como este Pero ya The Night Después de unos 20 minutos Ya comienza a oler A rosa Más se siente Ambarado O sea Tiene como Otros matices ¿No? Ese combo Oud rosa Se suaviza Y ya se vuelve Un oud Bastante Con una sensación De oud rosa Muy rica En su secada Este Se quedaría Más Como en la primera Sensación De The Night En la salida O sea que es bastante Potente Y fuerte Pero lo maravilloso Que tiene este perfume Si pasan Esa salida Y tienen la oportunidad De estarse oliendo Y de ver Cómo va cambiando Este perfume Es su secado Su secado Es maravilloso ¿Por qué? En el secado Este perfume Me encanta Bueno Aquí ya tengo El perfume seco Diría yo No en No han pasado Tantas horas Diría yo Que esto es como Pasaron como 40 minutos Ya aquí Después de 30 minutos 40 minutos Ya ustedes Van a sentir Diría que de 30 minutos De 40 minutos Ya el perfume Va cambiando Este es un perfume Que cambia De 10 15 20 minutos Siempre va cambiando Va cambiando Y ya van ustedes Sintiendo como Otros matices Como Otra Otra Se va como Abriendo un abanico De De olores Les va mostrando Otras sensaciones Es un perfume Maravilloso En ese sentido Ya por ejemplo Aquí en esta mano Que ya lleva 40 minutos Ya está Lo maravilloso Que tiene este perfume Lo que más Me encanta Que es su secado Después de que Bueno Disfruten De su salida Porque este perfume Es para disfrutar Disfruten su salida Potente Fuerte Todo eso De que ya les hablé Ya va bien Este secado Que es maravilloso ¿Por qué el secado Es maravilloso? Porque ya le comienzan A sentir hasta cierto lado Dulce A este perfume Siendo que no tiene O sea Es Oud Oud Indio Pero el Oud Indio en sí Tiene muchos matices Este ya se le siente Como Como un olor Chocolatoso Como un olor Dulce Oscuro Entonces da esa sensación Como de chocolate Una sensación De Tabaco Dulce Exquisito O sea Es un olor A tabaco dulce Como si ustedes Estuvieran aquí Una caja de tabacos O si tuvieran Un puro Y lo están oliendo Así Un puro De muy buena calidad Bueno Sienten esa 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 sensación De tabaco dulce De hoja de tabaco Es espectacular El secado De este perfume Se los digo Es espectacular Es un olor A tabaco Un olor Y fuerte Y fuerte Oscuro Ahumado Pero al mismo tiempo Muy agradable Un olor Muy elegante Este para mí Es un perfume Sumamente elegante Este es un perfume Que Una persona Vaya de traje Ya Puede disfrutar Del secado De este perfume Es brutal Ok Su secado Es brutal Es maderoso Oscuro Misterioso Un poco dulzón Como les digo Muy Que le guste El tabaco Y tenga la oportunidad De ver el secado Este perfume Se va a enamorar De él Por su secado Y aún tiene Un olor Sumamente agradable Sumamente rico Ya ese olor Tan fuerte Potente Madera Húmeda Y toda esa sensación También ácida De Lut Se va desapareciendo Y ya va quedando Esa sensación De un Lut Muy elegante Muy maderoso Pero queda la sensación De ahumado En el Lut Se hace más fuerte El ahumado Ya el húmedo Como que no tanto Sino ya un Lut Más ahumado Y ya florece Esa sensación De tabaco Dulce Delicioso Elegante Y exquisita En este perfume Ese olor Como achocolatado Y la verdad Este es Esa es la oportunidad De conocer este perfume Porque El secado Los va a enamorar Aparte Este perfume Tiene algo Que cuando me lo he puesto Y salgo A estar al aire libre Ventea Me llega un olor De mi propia piel De mi propia piel Me llega ese olor De con el viento De este perfume El del secado De este perfume Su piel En su ropa Que es un olor fascinante Es un olor Es un olor elegante Potente Fuerte Misterioso Pero fascinante Sumamente rico Cuando ustedes salgan Esto es un perfume Perfecto Para Diría yo Que estar A la interferie En una reunión Donde vayan a estar Al aire libre Yo diría Que esto funcionaría Mucho En frío En En un clima Fresco Frío En Diría yo Que en otoño En invierno En el clima frío Esto es una maravilla Y si está venteando Esto es un espectáculo Porque a toda la gente Le va a llegar Esa aura Tan elegante Que tiene este perfume ¿Ok? En su estela Es una estela Que ni les hablo Porque es Top Es una estela Que donde ustedes pasen Queda este perfume Proyecta más o menos De 3-4 metros Proyecta de una manera Increíble Duración Hasta el otro día Y más allá O sea que Por duración Estela y proyección No se preocupen Porque esto es una bestia ¿Ok? Yo creo que este perfume Son 30 mililitros Y si Vale más o menos Mínimo 150 dólares Pero es un perfume Que ustedes Estos 30 mililitros Me van a durar Demasiado Porque Con que se echen Uno aquí Y uno aquí Van para todo el día Hasta el otro día ¿Ok? Es un perfume Que dura Como les digo Hasta el otro día Y si se bañan Le sigue oliendo la piel Y en su ropa Se va a quedar Esa sensación Pero es la sensación Del secado Lo que queda en su ropa De que Como a tabaco Amaderado fuerte A tabaco Rico Oscuro Ahumado Eso es lo que queda En su ropa Y en su piel Después de las horas Entonces Este perfume Es un espectáculo No es para cualquiera No No es para cualquiera Este perfume Lo van a disfrutar Más amante de Lut Por eso les doy La comparación A The Night De Frederick Mal Porque más o menos Esa calidad De The Night Es la calidad Que tiene este perfume Y esa potencia O sea que es un perfume Que no es para cualquiera Yo diría que Es más para amantes De Lut ¿Ok? Si quieren buscar Un perfume De 150 dólares Que tenga la calidad De The Night Aquí está El Lut Indio De The Night Aquí está Les va a mostrar Todas esas Variantes Que ustedes deben ver En la salida De The Night Está aquí En este perfume Y la van a tener Por muchas horas Todo un día Pero Lo que Como les digo Queda el secado Espectacular Elegante Y maravilloso Eso es lo que queda Les va a encantar Y a los que les gustan Los perfumes de Tarraco Se van a enamorar Del secado De este perfume Porque es alucinante ¿Ok? Entonces Espero Ocasiones elegantes Ocasiones elegantes Es un perfume De esos que no Te van a olvidar Te lo aseguro Que nadie Te va a olvidar Cuando Te pongas Este perfume Vayas a una Una cena O poquito O un lugar Al aire libre O que estés Con amigos Con gente Este perfume Es un perfume Que la gente Te va a recordar Porque es un olor Que se siente A lo lejos Se siente Bueno Espero les haya gustado Espero Tengan la oportunidad De Oler esta belleza Experimentar con él Si no quieren arriesgarse A comprar la botella Porque es tostoso Cúmprense Una muestra Y se dan la oportunidad De oler esta belleza Y como les digo Disfrútenlo Dejen que pasen El tiempo 30 minutos Una hora Para que puedan ver El lujo Que es este perfume En su secado Ok Me encantó hacerle Esta reseña Espero verlos pronto Como les digo Recuerden siempre Que estar vivos Es un milagro Aprovechen el tiempo Aprovechen la vida Y amen Con locura Y experimenten Vivan cada día Como si fuera el último Porque mañana Es incierto Solo tenemos El ahora El presente Ya saben Saludos del Black Jaguar Suscríbanse a mi canal Dele me gusta A los videos Y activen La campanita Y apoyen Este contenido Y que esta familia El Black Jaguar Cada vez sea Más grande Bye